Este corrido ya por nombre, esta vida Corridos nuevos, inéditos, antes de despedirnos viejo, jálese Viejo lobo de mar Y así que me digan bebiendo todo, que una hora se está tocando en vivo, para él fue todo Le mandé a hacer un correo, ese viejo lobo Carnalito no te olvido, tus hazañas son mi todo Carnalito no te olvido, allá en el cielo está tu trono Deja que unos angelitos pronto se volverán toros Porque heredaron tu sangre y formarán su modo Como en esa tienda negra que clavabas hasta el fondo Y descrotemos de esta vida que se va El buisquito a mí me pone a recordar Si pase ya de esta vida fui yo Y de la vida no me voy a preocupar ¡Vamos! 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 Próximamente el corrido Próximamente mi vida en un cigarro 2 Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos inmenso Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ese es para que tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía que yo me perdí en tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba y el amor era una mentira Que yo me perdí en tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que...